No pensaba decir No pensaba decir que te quiero Ni tampoco decir que te amaba Mucho menos gritar que te extraño No pensaba decirte nada No pensaba decir Que me estoy muriendo por ti Que mis noches son sueños de espantos Y mis días son solos y amargos Es inútil borrarte no puedo Imposible olvidar que te amo Eres la culpable de mi soledad Quien ha destrozado mi corazón La mujer que roba mi tranquilidad La que se ha llevado todito mi amor Fuiste la razón de todo mi existir Eras el alivio de este cruel dolor Con solo mirarme me hacías feliz Eras en mi vida todo lo mejor Tú te robaste mi alegría Sin ti no quiero vivir la vida No pensaba decirte nada No pensaba decir que me estoy muriendo por ti Que mis noches son sueños de espantos Y mis días son solos y amargos Es inútil borrarte no puedo Imposible olvidar que te amo Eres la culpable de mi soledad Quien ha destrozado mi corazón Quien ha destrozado mi corazón La mujer que roba mi tranquilidad La que se ha llevado todito mi amor Fuiste la razón de todo mi existir Eras el alivio de este cruel dolor Con solo mirarme me hacías feliz Eras en mi vida todo lo mejor Tú te robaste mi alegría Sin ti no quiero vivir la vida 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 Hoy te vi por la mañana Me hiciste sentir muy triste Porque lejos se te nota Que eres feliz con su amor Quiero gritar Que te extraño Que vuelva en esos momentos Cuando tus mejores años Me brindabas con tu amor Olvidarte un poco Olvidarte un poco No puedo olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mi sueño siempre está Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente Sé que ya no volverás Olvidarte un poco No puedo olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mi sueño siempre está Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente Sé que ya no volverás El plano suena Hoy te vi por la mañana me hiciste sentir muy triste Porque lejos se te nota que eres feliz con tu amor Quiero gritar que te extraño que vuelvan esos momentos Cuando tus mejores años me brindabas con tu amor Olvidarte un poco No puedo olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Como que ella te tequila Porque tristemente sé que ya no volverás Olvidarte un poco No puedo olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Como que ella te tequila Porque tristemente sé que ya no volverás Sabor, sabor, sabor Olvidarte un poco No puedo olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Como que ella te tequila Porque tristemente sé que ya no volverás Olvidarte un poco No puedo olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Como que ella tequila Porque tristemente sé que ya no volverás ¡Oh! 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 Lo que hoy miran tus ojos No es la realidad Dame la oportunidad Dame la oportunidad Amor, me lo merezco Porque te quiero en verdad Amor, perdón, mi amor Yo no puedo estar sin ti Esa no era mi intención Yo sin ti no sé vivir Amor, perdón, mi amor No puedo seguir así Él se entiende que estás lejos Es saber que te perdí Y aquí estoy esperando Que tú vuelvas, vida mía Deja a un lado tu rechazo Da vida a mi fantasía Volvamos nuevamente Dame la oportunidad Amor, me lo merezco Porque te quiero en verdad Amor, perdón, mi amor Ya no puedo estar sin ti Esa no era mi intención Yo sin ti no sé vivir Amor, perdón, mi amor No puedo seguir así De sentirte que estás lejos Y de saber que te perdí Pensé que te iba a olvidar Que todo iba a estar bien Y no recordarte más Ser el mismo de ayer Creí que todo era mental Algo sencillo de resolver Que no eras tan especial Solo una más que se fue Pensé que todo iría bien Que no iba a sufrir Sin ti se vuelve lento el tiempo No sabes cómo me estoy sintiendo Siento que me muero, amor Que hasta me cuesta respirar No sé cómo le estás haciendo Amor Sin ti ya no puedo más Dime qué es lo que pasó Por qué fuiste tan cruel Necesito una explicación Te fuiste y solo me quedé Dime cómo hiciste tú Dime cómo hiciste tú Cómo arrancarte de mí Cómo es que tienes ese corazón Yo sé que ya te perdí Pensé que todo iría bien Que no iba a sufrir Sin ti se vuelve lento el tiempo Sin ti se vuelve lento el tiempo No sabes cómo me estoy sintiendo Siento que me muero, amor Y hasta me cuesta respirar No sé cómo le estás haciendo No sé cómo le estás haciendo Amor 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 Sin ti ya no puedo más Sin ti ya no puedo más Y unos juguetes Y unos juguetes Padre de mi alma Me fuiste para siempre Te llevo conmigo A todas partes En mi camino En mi camino siempre En mi camino siempre me acompañaste ¿Quién me cuidará, papá? Ahora que no estás aquí ¿A quién le contaré de mis problemas? Si sé que ya te perdí Y aquí estoy, papá Otra vez llorando Ya no puedo más Estoy acabado Y aquí estoy, papá Otra vez sin ti Y al cielo le grito Y le pido por favor Que regreses a mí Que regreses a mí Y aquí estoy ¡no quiero! Que regreses a mí Unas piñatas, todas tus plantas Te extrañan tus hijos, te extraña tu casa Estuviste a mi lado, nunca me diste la espalda Cuando fue necesario, tu siempre diste la cara ¿Quién me cuidará papá? Ahora que no estás aquí ¿A quién le contaré de mis problemas? Si sé que ya te perdí Y aquí estoy papá, soñándote tanto Ya no puedo más, estoy acabado Y aquí estoy papá, otra vez sin ti Y al cielo le grito y le pido por favor Que regreses a mi Y al cielo le grito y le pido por favor Que regreses a mi Buscaba más que una amiga Alguien con quien platicar Que fuera más que un momento Y terminar mi soledad No hubo suerte en mi vida Jamás llegó a mí el amor Nadie le abrió las puertas A mi frágil corazón En la vida mil fracasos, aventuras del amor Fui por ellas despreciado, todas dijeron que no Yo partiéndome en pedazos y tratando de alcanzar Un poquito de cariño que nadie me quiso dar Soy despreciado por todas Olvidado del amor Siempre con penas derrotas En batallas de dolor Yo buscando un confidente Alguien mis penas contar Sin embargo los fracasos En mi vida siempre están Y en mi soledad Música 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 Me causaron mil heridas Todas me hicieron llorar Siempre con crueles mentiras Me lastimaron sin piedad Oh 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 En la vida mil fracasos, aventuras del amor Fui por ellas Fui por ellas despreciado, todas dijeron que no Yo partiéndome en pedazos Y tratando de alcanzar Un poquito de cariño Que nadie me quiso dar Soy despreciado por todas Olvidado del amor Siempre con penas derrotas En batallas de dolor Yo buscando un confidente Alguien mis penas contar Sin embargo los fracasos En mi vida siempre están Y en mi soledad Y en mi soledad Y en mi soledad Música Música Te olvidaste de mi Me dijeron Te olvidaste de mi Ya ni modo Ya ni modo Si ahora tienes amor Que te quiera Pues que seas muy feliz No hay enojo Yo te di Lo que tanto querías Te cumplí Toditos tus antojos Te enseñé a disfrutar de la vida Me enseñaste a desconfiar Me enseñaste a desconfiar de todos Música Si te olvidaste aquellos momentos Así como de mi te has olvidado Solo espera que pasen los años Tu belleza se está devaluando Cuando sientas Cuando sientas los brazos caídos Y que todo se te vino abajo No hallarás un cariño sincero Buscarás el alivio en mis brazos Música Te olvidaste de mi Ya lo he visto Y no pienses Y no pienses que voy a extrañarte Y bendigo a quien está contigo No dejaste ni uno pa' compadre Si te olvidaste aquellos momentos Así como de mi te has olvidado Solo espera que pasen los años Tu belleza se está devaluando Cuando sientas los brazos caídos Y que todo se te vino abajo No hallarás un cariño sincero Buscarás el alivio en mis brazos 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 Me sorprende verte aquí Llorando de dolor tan confundida Pidiéndome perdón por tus mentiras Diciendo que mi amor nunca se olvida Pero no sé si te acuerdes, tú fuiste la que decidió dejarme Tú fuiste la que me gritó cobarde Me diste donde más le duele a un hombre Ahora no vengas con tus cuentos, pues ya no quiero escucharte Ve y confiesa tus pecados, ahora quiero que te largues ¿Qué pasó? Se te nubló la mirada, se apagó tu sonrisa, están rodando tus lágrimas ¿Qué pasó? Yo que pensé que eras tan fuerte, ahora tu orgullo se esfumó Estás perdida tu suerte ¿Qué pasó? Ahora no vengas con tus cuentos, pues ya no quiero escucharte Ve y confiesa tus pecados, ahora quiero que te largues ¿Qué pasó? Se te nubló la mirada, se apagó tu sonrisa, están rodando tus lágrimas ¿Qué pasó? Yo que pensé que eras tan fuerte, ahora tu orgullo se esfumó Está perdida tu suerte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo que pensé que eras tan fuerte, ahora tu orgullo se esfumó Está perdida tu suerte ¿Qué pasó? No tiene sentido que siga callando Que te necesito y que me estoy quemando Por tocar tan solo un dedo de tus manos Por cinco segundos de nuevo a tu lado Tus labios y dientos ya se están secando Porque en el desierto me has abandonado Mis ojos se hunden, ya no tienen llanto Ya no encuentro ni una huella de tus pasos Se aferran los recuerdos y no me dejan en paz Te gritan que te amo, que no te voy a olvidar Vivir sin ti no sabe bien, no hay razón para seguir fingiendo que todo está bien Mientras mi mundo se derrumba No oír tu voz, no verte más Me va a matar Ven por favor, regresa ya No tardes más Ven a poner las cosas en su lugar Música Música Mis labios y dientos ya se están secando Porque en el desierto me has abandonado Mis ojos se hunden, ya no tienen llanto Ya no encuentro ni una huella de tus pasos Se aferran los recuerdos y no me dejan en paz Me gritan que te amo, que no te voy a olvidar Vivir sin ti no sabe bien, no hay razón para seguir fingiendo que todo está bien Mientras mi mundo se derrumba No oír tu voz, no verte más, me va a matar Por favor, regresa ya No tardes más Ven a poner las cosas en su lugar Música 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 Ya me di cuenta De que la vida sigue aunque no estés conmigo De que no puedo matarme por tu olvido Y que las cosas pasan porque así deben de ser Ya me di cuenta Ya me di cuenta De nada sirve que me la pasé llorando Y reprochándole al destino un descalabro Y aunque me duela sé que yo lo provoqué Pero no Pero no, no me voy a rezar Hoy voy a buscar mi alegría Y a la gente que me quiera más Ya basta Ya basta De estarme todo el día por ti suspirando Seguro Y por favor Y me doy a la gente que hacemos Le doy a la tristeza Le doy a la luz Le doy a la luz Y me doy a la luz Y que me bendiga Con una mujer Sincera y que valore todo lo que de ti era Para entregarle lo que no quisiste tú Ya me di cuenta de que no puedo refugiarme en el pasado Porque el recuerdo de tu amor me está matando Y abrazando al espejismo de tu amor Pero no, no me voy a rezagar Hoy voy a buscar mi alegría y a la gente que me quiera más Ya basta de estarme todo el día por ti suspirando Ilusionándome que vas a regresar Y no lo niego de que tú has sido lo mejor que me ha pasado Y que me muero por estar siempre a tu lado Pero llorarte este día se acabó Este día se acabó Sé que fue un tonto pero supo amarte Y me ensañé solo a engañarte Que lastimé tu corazón Sé que lloraste como nunca antes Y que olvidé cuánto me amaste Requerí tu vida sin razón Sin razón Yo sé que ya está de más el buscarte y pedirte perdón Porque al final de todo Me olvidaste y yo no Y ya no volverás Y aquí me quedo entre la nada Pensando solo en tus palabras Que me negué a escuchar Y hoy que no estás Me hiere al recordar Y ya no volverás Extraño tanto tu mirada Y todo lo que ayer me dabas Y hoy que me encuentro en esta soledad Me duele al aceptar Que ya no volverás Que ya no volverás Yo sé que ya está de más el buscarte y pedirte perdón Porque al final de todo Me olvidaste Me olvidaste y yo no Y ya no volverás Y aquí me quedo entre la nada Pensando solo en tus palabras Que me negué a escuchar Y hoy que no estás Me hiere al recordar Y ya no volverás Extraño tanto tu mirada Y todo lo que ayer me dabas Y hoy que me encuentro en esta soledad Me duele al aceptar Que ya no volverás Que ya no volverás Me han dicho tus amigos Que por mí andas preguntando Que sufres por las noches Y te la pasas llorando Que te han pagado mal Con la misma moneda Que lo que tú me hiciste Ahora te lo han hecho muy a tu manera Que has buscado la forma De regresar conmigo Que inventas mis pretextos Para cruzar mi camino Te has aprendido ya A valorar mi cariño Lo siento mamacita Pero ya no tengo lo que necesitas Ni que estuviera loco Para regresar contigo No vengas de rodillas A llorarme como un niño Te conozco muy bien No me vas a convencer Ni que estuviera loco Ya no eres mi reina Búscate otro rey Que has buscado la forma De regresar conmigo Que inventas mis pretextos Para cruzar mi camino Para cruzar mi camino Búscate otro rey Ni que estuviera loco Para regresar contigo No vengas de rodillas No vengas de rodillas A llorarme como un niño Te conozco muy bien No me vas a convencer Ni que estuviera loco Ya no eres mi reina Búscate otro rey Ni que estuviera loco Ya no eres mi reina Búscate otro rey 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 Sentían en tus caricias tan vacías ¿Qué te resultó así tan fácil? Tú no tienes corazón, no te hace falta el amor Yo que a tus caprichos me rendía, este dolor no merecía Busca a quien quiera, lo poco que queda de tu amor De cualquier manera, sé que no te importa un corazón Que a ti te quiera, como alguna vez lo hice yo Tarde me di cuenta, que solo jugabas con mi amor Busca a quien te quiera, y si alguien te espera No le pagues con dolor ¿Qué te resultó así tan fácil? Tú no tienes corazón, no te hace falta el amor Yo que a tus caprichos me rendía, este dolor no merecía Busca a quien quiera, lo poco que queda de tu amor De cualquier manera, sé que no te importa un corazón Que a ti te quiera, como alguna vez lo hice yo Tarde me di cuenta, que solo jugabas con mi amor Busca a quien te quiera, y si alguien te espera No le pagues con dolor Busca a quien te quiera, y si alguien te espera No le pagues con dolor No le pagues con dolor Busca a quien te quiera, y si alguien te espera No le pagues con dolor